¡Suscríbete al canal! Bueno, empecemos con eso. ¿Fotos hay? Sí, claro. Sí, aquí al archivo, sí. Ocupen ustedes de eso y yo me ocupo con Riga antes del tema del depósito. No quiero que sospechen nada. Vayan. ¿Salimos juntos? Sí. Le aviso a Riga, si está acá. Dale, por favor. Suerte. ¿Qué te pasó, Salgado? Porque vos antes no tenías tanta confianza en estos dos mercenarios. ¿Cómo te convencieron? Hola. Ana Pérez. ¿Y qué novedades? Bueno, perfecto, entonces. ¿Andá con la orden de allanamiento al depósito? ¿Esperame ahí? ¿Yo voy con refuerzos? Muy bien. El abogado del club ya dio el ok para que empieces a jugar. Buenísimo, entonces. Puedo empezar a concentrar ya. Si Mercedes da el ok, yo necesito que empiece lo antes posible. No hay tiempo que perder. Ok. ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bueno! Quiero que repasemos la lista de jugadores y suplentes que van a estar concentrados las próximas dos semanas. ¿Cómo no? ¿Te lo puedo decir ahora mismo o los tengo en memoria? Bueno, y vamos a repasar con la Ruti el tema del hotel y después me pasan la lista. Bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo te encuentras? Me acaban de confirmar que puedo jugar, así que... ¡Estás jodido! ¡No, no! ¡Es verdad, es verdad! ¡En serio, boludo! ¡No sé, sí, es serio! ¡Qué alegría que me da, boludo! ¡En serio! No sabés cómo estoy yo. Estoy feliz. ¡Qué bueno! ¡Hola! Bueno, esta noche nos vemos, entonces. Sí. Quedate tranquilo que no vamos a dormir en la misma habitación. No, no. Esta vez vamos a hacer las cosas distintas. Nos vamos a cuidar. No le vamos a dar de comer a los giles, me parece, ¿no? ¿No? Cada uno a su cucha, ¿eh? Te juro que no doy más. No, no, no puedo más. No sé cómo voy a seguir con mi vida normalmente después de esto. No sé cómo. No puedo seguir. Es peor. Cada vez que pasa más tiempo es peor. Y yo pensaba que iba a ser lo contrario, que me iba a ir tranquilizando. No me lo puedo sacar de la cabeza. Bueno, pará. Tampoco te voy a sacar de la cabeza. Que no me de con un caño. Me estoy diciendo que no me de con un caño. Maté a una persona y no me tengo que dar con un caño. Lo maté a Nino. Una persona que conozco de hace mil años, de que fue mi abogado, que conoció a mi papá. No hay salida de esto. No tengo retorno. Ya está. No tengo paz nunca más en mi vida. Nunca más. No duermo más en paz. No vivo más en paz. No me puedo hacer boludo con todo esto que me está pasando. No me voy a hacer boludo. ¿Vos estás tomando los tranquilizantes? Ah, no. Bueno, ahora sí. No. Tengo que tomar tranquilizantes todo el resto de mi puta vida. ¿Así? ¿Me voy a quedar tranquilo? Bueno, sí, sí. Bueno, vivo en paz. No, es que ¿sabés qué es lo que pasa? No sé cómo explicarte, mi amor, que fue en defensa propia. Ya no sé cómo decírtelo. El tipo nos iba a matar a todos. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Fue en defensa propia. Te agarró. Nos iba a matar a todos. ¿Está bien? Lo único que me quiero acordar cada vez que me viene a la cabeza la imagen de Nino, me quiero acordar de eso. No puedo. No puedo. Porque lo que más me pesa, lo que más me pesa, y me están enfermando la cabeza, que yo maté a una persona. ¿Está bien? Maté a una persona. Y de eso, no vuelvo nunca más. Bueno, este es el único NN que se ajusta a la descripción de lo que están buscando. Tiene entre 30 y 40 años, es alto. Ok. No, no sé. Bueno, es todo lo que tenemos. ¿Cualquier NN que aparezca con las características que buscamos se puede comunicar con nosotros? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el amor que es San Martín. Identificación negativa. Ok. Bueno, listo. Ya llevé toda la documentación. Para acá con los segundos. No podés fallar. Sí, sí. No vamos a ir todos pegados acá. Te pido que le des a este evento la importancia que se merece. Tranquilo, Tato. Se lo estoy dando. Está jugado con el tiempo, Román. Es una rutina. Cada segundo cuenta. ¿Qué pasa? No dame el favor, señor. Yo como sé que esta orden de allanamiento es verdadera. ¿Qué me está tratando de corrupta? Miren, en realidad tiene razón. Vamos a hacer una cosa. Nos acompaña el juzgado, verifica la firma del juez. Y después, claro, por supuesto, nosotros le iniciamos una causa a usted por impedir el accionar de la justicia. Arrestalo. No, no, no. No hace falta. Yo no dije eso tampoco, señora. Si hablando se entiende la gente. Una orden de la justicia hay que respetarla. Abril, ¿no escuchaste? Sí, permiso. Bueno, los baúles se vienen con nosotros a la departamental y vos te quedás para investigar bien, a ver si se nos escapó algo. Bien. ¿Puedo llevarla en algo más? Y sí, unos carritos, porque así nos queda más cómodo, ¿no? Los baúles. Me parece muy bien. ¿No? ¿Vas a estar bien? Sí, mi amor. Siete y Lili no me van a dejar sola ni quince minutos, anda. Sí. Sí. Sí, a mí a lo mejor me hace bien poner la cabeza en otro lado. Te va a hacer bien, vas, te concentrás en tu partido de fútbol y después cualquier cosa me llamás por teléfono y charlamos tranquilos, ¿sí? Te amo, te amo. Te amo, te amo. Chao. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 yo prefiero quedarme en la habitación. La y la y la vaca. ¡Más, la vaca, la vaca! La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. Es una vaca loca. Es un chiste, es un chiste. No, escuchá, bueno, ¿qué hacemos? No sé, no sé. La de la vaca. La de la vaca, la de la vaca, la de la vaca loca. No, 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 no. Bueno, evidentemente la gente que necesita de los abrillos de esta empresa tiene bastante para apuntar, ¿no? Sí, y bastante plata, porque a mí no me alcanza ni para ese candado que está ahí ¿Empezamos otra vez? Por favor ¿Vargas, tenés ahí? ¿Me permitís? Por favor, porque este candado lo abro como si nada yo No, no, Torres, por favor, evítenos perder tiempo Vargas No va a poder ¿Procedemos? Por favor, hay que hacerlo rápido, Torres Sí, cuidado ¿No va? ¿Así? ¿Qué ordinaria? Ahí va No, guantes No manipule Contratos Nada, ¿eh? Negocios truchos, nada que no sepamos A ver, disculpe Disculpe el segundo ¿Es algo? No, no, un mensaje personal Bueno, a ver Nada, nada ¿Ahí? ¿Algo? Nada vinculado con los asesinatos ¿El tesoro de Nino? Sí ¿Hay algo? Nada No, 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 che Guantes Guantes ¿Qué compraste? Después con Nino Vamos a la ver Ahí hay Ah, son ratos de la cara ¿Qué compraste? Una tarta de brócoli una caprese y unas ensaladitas Escúchame ¿Qué tal con Lili? A la tarde ¿Se va acostumbrando a la vida nueva? Lili, realmente este es una chica que está cada vez más insoportable pobrecina Sí, es ¿Pero por qué lo decís? Porque es boluda No sé No es que es boluda Está todo el tiempo como pensando boludeces Ahora se le metió en la cabeza por ejemplo que Sofi la sobrina de Mirta dice como que la está la está persiguiendo y le está preguntando cuál fue la última conversación que tuvo con Mirta como sospechando que Lili fue la que la mató ¿Cómo que la mató? ¿No fue un suicidio? Y sí Pero ¿viste cómo es Lili? Que no, no, no Se va Mata a una mosca y dura una semana de la culpa que le da La piba que es que es culpógena ¿Cómo es la palabra? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo joden? Por Dios todo el día llaman y cortan llaman y cortan no tienen nada que hacer Escuchá Bueno, seguime contando Esta Sofi vino acá para cobrar la herencia de Mirta Eh... Sí Igual hay algo que es cierto ¿No? Lo está pasando Para mí la mina tiene una agenda aparte No me la compliques Hablame claro No, es que sí como realmente yo no creo que la mina haya venido solamente a cobrar la herencia y punto ¿Entendés? Para mí Eh... Algo hay Porque la mina en la casa estaba todo el tiempo dando vueltas mirando a la gente que vivía ahí como de una manera especial como investigándolos ¿Viste? Como haciendo ¿Viste la actitud de una mina que todo el tiempo se quiere levantar a alguien? Ah, ahí está Entonces vino para ver qué se podía enganchar Sí, pero no, no, no no es solo eso No es solo eso hay algo más O sea No, ¿me das un poco de eso? Sí, estoy intentando Está bien, eh Estoy comiendo un poco igual ¿Está buena? Eh A ver, pega ¿Cómo ahorita lejos es? Está salada la discusión, eh Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, parece que se pudrió todo, eh ¿Y nos pueden esperar en otro momento para discutir que tenemos que ver esto nosotros? Sí, ese papel, no Andás a ver el quilombo que se armó ¿Se puede saber qué estás haciendo vos, pedazos de idiota? Shhh Estoy registrando todo Estoy registrando todo Uno nunca sabe que la información para qué la va a usar ¿Viste? Me puede ser Ahora soy periodista Soy periodista ¿Qué sos? Para, parás y dale, bajá porque te voy a meter una piña en la nuca, eh Yo soy periodista, loco No tenés que te meter Ah, ¿qué te metés con eso? ¿Qué corta mamá? Sofí, ¿sos vos? No, señor Soy yo que ya me estaba yendo Vuelvo mañana a siete y media ¿Le parece bien? Me parece muy bien hasta mañana Ya está Yo ya compré Ya compraste todo No me puedo resistir a tus encantos Ah, mirá vos tan tan seriecita que parecías No, pero a veces eso es pura cáscara Con esto me querés decir que querés comprar algo más ¿Qué más tenés para ofrecer? ¿Qué más tenés que perdona que querésallara Que más tenés sobre el기 atenção que perdona Esser Encontraré la serie Encontraré fortale iras Más p No ¡保